El terror es una sensación de miedo intenso, una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario, algo que puede poner en peligro nuestras vidas y terminarlas en tan solo un instante. Sin embargo, también es un género, uno que nunca pasa de moda y parece que, hasta el fin de los tiempos, estará presente en cada uno de nosotros. Y es por eso que, hoy, te presentamos el iceberg de los videos de terror. Este iceberg fue creado por Playstar y un servidor, juntando a lo más aterrador de YouTube y otras redes sociales. Así que sin más preámbulos, empecemos. Abramos con algo tranquilo. En un inicio, vemos a una madre cabra sacando a sus cabritas del interior de un lobo que se las había comido. Parece que todas están a salvo, excepto uno, su primogénito a quien, por más que busca, no logra encontrarlo. Más adelante, la madre lleva a su rebaño a un niño humano, a quien llama por el nombre de su primogénito extraviado. Todas las cabritas le dan la bienvenida, pero el niño se siente asustado pues sabe que no pertenece ahí. Minutos después, la madre sale a buscar comida para todos, y les advierte a sus crías que se cuiden y cierran la puerta, pues el lobo está merodeando cerca. Mientras avanza el video, nos percatamos de que las cabritas tienen marcas irremediables en su cuerpo que les causó el lobo, cosa que perturba al pequeño niño y a las mismas cabras. Y aunque no son de la misma especie, se dan cuenta de que ambos han pasado por el mismo sufrimiento. Lo que el rebaño interpreta como lobo, en realidad era el padre del niño que lo andaba buscando por el bosque, y así como un lobo, solo lo quería para devorarlo. Afortunadamente, la madre llega a tiempo para evitar tan despreciable y ruin acto contra un pequeño. Violeta, las animaciones en stop motion son algo digno de admirar, ya que es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas, y el resultado es increíble. Bueno, no siempre. Violeta es una animación con esta técnica. El video nos muestra una niña que vive a las orillas de un mar muy contaminado, y por lo que se ve dentro de su casa, no tiene una vida muy fácil. Este corto es mudo, solo con acciones y uno que otro ruido. Nos tenemos que dar una idea de lo que está pasando, y por más optimista que intente ser, es imposible no sentirse extraño al ver escenas como la siguiente. No sé cuál sea el mensaje de este video, cada quien saque sus propias conclusiones. The Separation es un corto que nos narra la vida de dos hermanos. Ambos nacieron siéndose a meses y gran parte de su vida la pasaron así. Pero un día, lograron separarlos. Ambos se ganan la vida trabajando en una fábrica de juguetes. De hecho, esa fábrica también es su hogar. Lo extraño aquí, aparte de la animación, es lo siguiente. Uno de los hermanos no está contento con la separación que hubo entre ambos. A pesar de estar juntos, desearía estar unido a su hermano nuevamente. Así que, con algunas señales, le da a entender a su hermano que se una de nuevo. Y por extraño que parezca, él acepta. Por lo cual, adaptan una máquina para llevar a cabo su tenebroso plan. Pero llegando el gran día, algo sale mal. Esta animación fue hecha por Robert Morgan y, por si te lo preguntas, no es la única que existe y aún hay más de sus obras en YouTube. Bobby Jea es una animación estilo stop motion, junto con otros artefactos. El tipo que ves en pantalla es Bobby, una especie de conejo antropomórfico y deforme. Este video carece de voces. Todo se muestra a base de sonidos y acciones. Aunque no es muy claro lo que está pasando, el simple hecho de ver a los personajes y lo que hacen es suficiente motivo para cambiar el video. Tiene 20 minutos de duración y la verdad es que a no ser que quieras una noche de descanso, te sugiero que no lo veas. Este video es un claro ejemplo de por qué explorar los bosques a altas horas de la noche es muy mala idea. Como sabrán, las exploraciones urbanas tienen como objetivo en el mundo del terror encontrar algo extraño y, en el mejor de los casos, algo paranormal. La mayoría de las veces se recomienda ir acompañado, más que nada por seguridad, pues algún día te puede salir algo como esto, que es esa cosa que salió detrás del árbol. Muchos aseguran que se trata de pie grande, una criatura bastante extraña que se dice vive en los bosques, pero nadie ha capturado una versión realista de este ser. ¿Será acaso esta la evidencia que tanto queremos? ¿O algo más? Sirena Estando a orillas del mar, nuestro querido amigo Moshe da continuidad a su investigación sobre sirenas, pues cree que realmente en este lugar las va a poder encontrar. Luego de algunos largos minutos buscando algo, empieza a detectar actividad a su alrededor, cuando de la nada pasa esto. ¿Me voy a acercar? ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡A la madre! ¡Gritó esa madre! ¡Gritó! ¡Gritó esa madre! cree haber visto algo así que va detrás de ello aunque no puede estabilizar su cámara luego de algunos minutos vuelve a detectar actividad cerca de él y es entonces cuando capta lo siguiente está marcando el spirit box energía ah la madre ah la madre en el agua hay una cabeza ahí está ahí está ahí viene ahí está ahí está la sirena ah la madre ahí viene ahí viene nadando ah no mames para él eso fue una sirena pero lo cierto es que no importa lo que sea estoy seguro que nadie quiere encontrarse con eso en la noche pues más allá de ser algo paranormal se pudo haber encontrado con alguna persona que le pudo haber hecho daño como si estuviera sacado de una película de harry potter el siguiente video nos muestra lo siguiente como dice Hermione es leviosa no leviosa o solo arriba para el niño de la profecía arriba 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 hablando más en serio este caso es rarísimo pues al principio podrás pensar que es un defecto de la cámara o incluso del vidrio de la camioneta pero cuando el hombre se baja y vuelve a grabar nos damos cuenta de que no como es que eso llegó ahí y más perturbador aún como es que se sostiene en el aire aparición en omegle no es extraño encontrarse con pequeños clips de personas en redes sociales como omegle en donde al tener la cámara activa todo el tiempo es probable encontrarse de todo y más si es algo terrorífico en el siguiente video vemos a una chica encontrarse con extraños nada fuera de lo normal pero si te dijera que todo el tiempo hubo algo extraño en su grabación y no es sino hasta que prestas mucha atención que logras verlo detrás de ella está su cama y un gran espejo en el cual se ve una sombra negra tal vez creas que se trate de su mochila pero no que cosa era esa que todo el tiempo parecía observarla se dice que Dios obra de maneras misteriosas y en ocasiones también se manifiesta lo que algunos creyentes consideran milagros pero lo que pocos saben es que el Dios de Abraham no se manifiesta ni da su gloria de ninguna forma a imágenes esculpidas según lo escrito en Isaías 42 8 lo que significa que en el siguiente video no está sin duda un momento bastante perturbador fantasmas en casa abandonada de nuevo las exploraciones urbanas pero esta vez en la madre Rusia buscando algún tipo de entidad en el lugar el chico que ves en pantalla sufrió una serie de sucesos bastante aterradores de sucesos я не вижу чтобы что-то происходило попробую на всякий случай установить два прибора увеличивающих силу паранормальной активности если в этом доме есть душа вы можете ответить мне телевизор маркнул сейчас escuché m 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tim Morozov es un reconocido explorador de lo paranormal, y en una de sus tantas travesías, decidió explorar un bosque, descubriendo que este lugar estaba tomado por una entidad desconocida. Él decidió enfrentarla, quedándose en una cabaña que estaba cerca, y entonces el lente se manifestó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tablero de la ouija comienza a comportarse algo extraño, pero lo más raro fue la cabeza que se asomó en el lago. Otro día, Tim decide volver al lago y jugar a la ouija, para ver si puede contactar a la entidad que se manifestó, pero nunca esperó esto. Lo que está pasando, encuentra una especie de lápida, lo que al parecer es un conjuro, lo que hace que el demonio o espíritu que acecha el lugar permanente. Así que, él trata de sellarlo cubriéndolo, pero algo lo intenta detener. La entidad al parecer se defiende, trata de proteger su territorio de alguna forma, intentando ahogar a Tim e incluso dándole sus pataditas cuando trató de sellar la lápida. Recordemos que Tim Morozo realiza estas investigaciones completamente solo, y al juzgar por el sitio en donde está y las tomas que nos muestra, no parece que alguien más lo acompañe, por lo que queda como una de las evidencias más aterradoras. Pero como siempre, verdad o no, tú decides. Marca paranormal, Luis, acompañado de su equipo de investigación del canal Marca Paranormal, fueron a grabar lo que ocurría en un cerro por la noche, pues se menciona que en esos lugares las brujas suelen reunirse. Mientras caminaban, a lo lejos lograron ver una luz, y al acercarse, se percataron que unas personas se encontraban haciendo brujería. Mientras caminaban, a lo lejos lograron ver una luz, y a lo lejos lograron ver una luz, y a lo lejos lograron ver una luz. Compartan, 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 compartan eso. Compartan eso. Ay, güey, no mames, vienen para acá, güey. Oh, no mames, aquí vienen, güey. ¿Cómo subió por ahí, güey? No mames, dale, dale, dale. Mira, güey. Ah, caminale, 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 güey. Estoy subiendo, güey. Dale, dale. Viene aquí. Puro, güey. Dale, 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 dale. Aguanta, aguanta. No mames, no seas mamón. Aquí viene. La transmisión se termina cuando estas personas, quienes se encontraban haciendo brujería, o algún tipo de culto a una entidad, trata de ir por ellos. Benditos Bastardos TV, es un canal español reconocido por las exploraciones urbanas. El 21 de septiembre del presente año, se dio la tarea de captar los sucesos paranormales que ocurren en un colegio maldito. Donde se rumora que un demonio no deja en paz a este lugar. Tío, está escuchando eso, que parece que son voces demoniacas. Por Dios, que calor frío. Viene para mí, eh. Oh. Dios mío. Aquí alrededor mía Muro.75 Es una cuenta de TikTok de este muchacho Quien no suele subir nada de terror Sino todo lo contrario Lo que hace este video más aterrador Como vemos, él se acerca a la puerta Porque escuchó que alguien toca Y en el espejo Se ve que alguien está detrás de él Al voltear, no hay nadie Pero igual le abren la puerta Como te dije, este muchacho No suele hacer videos de terror Su contenido está enfocado En otro tipo de entretenimiento Por lo que no se sabe Que fue lo que pasó en este caso Dejando de lado un poco los videos de fantasmas Pasemos con videos atemorizantes Claro, hablo de animaciones stop motion Pete the Meat Puppet Es un video publicado por el canal Diesel En el año 2008 Está en este iceberg Para hacerte recordar esos traumas De cuando eras niño Su animación es muy bizarra Y perturbadora Eso sin mencionar su historia Actividad extraña en cuarto de una chica Una chica Mientras se encontraba haciendo Un video casual en TikTok Le ocurrió esto Como vemos Las puertas del armario Empiezan a abrirse solas Para después Apagarse las luces del mismo Los guardias de seguridad De una morgue Tras escuchar fuertes ruidos Fueron a investigar Que estaba pasando Pues posiblemente Un loco podría estar Haciendo de las suyas Al llegar al lugar Donde se escuchaban los ruidos Se toparon con esto ¡Suscríbete! 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 La puerta se estaba Azotando bruscamente Y al dirigirse a ella No hay nadie Podría ser que uno De los fantasmas De las personas Que se encontraban En esta morgue Estaba siendo de las suyas ¿Tú qué opinas? Continuando con evidencias Captadas en la morgue Un sujeto En la madrugada mientras se encontraba chambeando empezó a sentir una vibra extraña, él salió a los pasillos a tomar aire pero al sentirse incómodo decidió grabar encontrando algo que lo haría estremecer. Un grupo de amigas en Noruega decidieron jugar a la cuija en una noche que no tenían nada mejor que hacer, al principio creían que todo esto era una tontería y se lo tomaron como broma, pero el resultado final fue sin duda una de las peores experiencias de sus vidas. Al parecer al ente al que contactaron les hizo caso y empezó a jugar con ellas, para que unos minutos después salieran corriendo cagadas del susto. Gritos en construcción. Hace tiempo un tiktok de unos trabajadores mientras se encontraban en una obra se hizo muy popular pues mientras trabajaban se escuchaban los gritos de una mujer. El cerrote. Oye esta mierda vos. El cerrote. Est... El cerrote. El cerrote. El cerrote. Quis este. los trabajadores salieron corriendo asustados tras no saber que rayos estaba pasando dime tú que hubieras hecho los investigadores del canal archivo extinto se aventuraron a ir a una cueva conocida por escuchar lamentos y llantos de una mujer por suerte después de retar a la entidad que acecha la cueva pudieron captar lo que tanto se llega a hablar en ese sitio atentos con la luz de mi vela no puedes hacerme nada es mi protección solo quiero ayudarte no mames, no mames aléjate, aléjate, aléjate aléjate, con la luz de mi vela no me puedes hacer nada aléjate aléjate, aléjate de mí no, 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 no la luz de mi vela es mi protección y no puedes acercarte a mí aléjate aléjate de mí la luz de mi vela es mi protección aléjate, 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 aléjate aléjate, aléjate, no me puedes hacer nada niño fantasma en una iglesia los lugares de reunión para alabar al señor suelen ser sitios de mucho espíritu y amor entre cristianos mientras haya gente en el lugar todo es hermoso pero cuando no las cosas pueden tornarse un poco terroríficas debo recordarte dos cosas la primera es que ya todo estaba cerrado y la segunda es que era de madrugada sin duda un hecho bastante interesante lo que estás a punto de ver le sucedió a un chico de nombre Franco Villegas él acostumbra a subir contenido a tiktok la mayoría de sus videos son sobre cosas extrañas que le pasan en su casa a primera vista esto parecería ser montado pero la realidad es otra este chico vive solo y este video es solo una muestra de las tantas cosas aterradoras que le pasan ahi veo donde el primer piso esta de como pudiste notar la presencia de lo que parece ser una chica se le aparece a cada instante en varias ocasiones Franco ha mencionado que ya está cansado de esta situación y que ha buscado ayuda para que este martirio termine sin duda esto es algo que no te gustaría experimentar por nada del mundo fantasma en escuela las escuelas son lugares bastante interesantes si es que hay gente en ellas y es de día de lo contrario las cosas cambian totalmente en este video vemos la acostumbrada rutina de un guardia de seguridad que fue a revisar uno de los salones porque escuchó ruidos así que tomó su teléfono y captó lo siguiente se metió un ratero según se mueven las bancas pero vamos a ver continuando con las escuelas estando a solas el siguiente maestro vivió algo terrorífico mientras estaba en su salón de clases luego de que todos sus alumnos se habían retirado a parecer los valores no se han perdido entre los alumnos pero pues eso son puros puros mitos ¿verdad? esa banca estaba así y luego se movió ¿sale? entonces fue algo bastante extraño y se me hizo interesante fue algo bastante extraño y se me hizo interesante yo creo que mejor yo mejor yo ya me voy normalmente yo no creo en eso pero güey es que se acaba de mover esa banca también ¿qué pedo? no vamos no ya me voy parece que la leyenda de que las escuelas se edificaron en zonas donde antes había panteones es cierta y esta es una prueba durante la noche la cámara de seguridad de una escuela grabó lo siguiente en uno de sus pasillos ¡Chompas! 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 ¡Suscríbete al canal! No sé lo que esté sucediendo en ese sitio, pero estoy seguro de que muy pocos quisieran estar ahí. Niña aparece en escena del crimen. En las carreteras de un país latinoamericano hubo un accidente en plena carretera en donde, infortunadamente, un joven falleció. Rápidamente, las autoridades acudieron al lugar para recoger el cuerpo y es precisamente lo que ahora estás viendo en pantalla. ¡Suscríbete al canal! Nada raro, ¿verdad? Pero, ¿qué hay si prestamos atención a los últimos segundos del video? Sin saber de dónde, una pequeña niña aparece al lado de uno de los policías y al acercarse al cuerpo, ella desaparece. Muchos teorizan al respecto y mencionan que se trata del espíritu de un familiar del difunto que también falleció hace tiempo y que viene a recibirlo en el más allá. Hacer una actividad que da miedo es más fácil si hay alguien que te acompañe a hacerla. En este caso, amigos, a altas horas de la noche, unos sujetos se adentraron en lo más profundo del cerro para ver qué encontraban. Pasaron varios minutos sin encontrar algo interesante, cuando de pronto… Ellos creen haber captado al Nahual, una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. Y aunque la calidad del video deja mucho que desear, lo cierto es que se ve muy real. Estando a campo raso, unos amigos van caminando con cámaras, esperando captar algo paranormal. Luego de unos minutos caminando, se topan a lo lejos con una mujer, cuya vestimenta es muy conocida, la Llorona, que parece estarse llevando a una niña. Lo interesante del video es que parecen avanzar flotando, sin duda, un hecho terrorífico. Regresamos a una exploración urbana, que como las anteriores, tiene algo aterrador que aportar. Estando a altas horas de la noche, los chicos de Archivo Extinto se metieron a una vivienda abandonada en donde pasaron una serie de hechos bastante espeluznantes. Y parece que dichos sucesos siguen presentes, pues a lo largo de su experiencia, logran captar varios ruidos y sombras dignas de una película de terror. Si estuvieras en su lugar, te atreverías a hacer lo mismo y continuar explorando aun cuando sabes de antemano que no eres bienvenido en ese lugar. Su abuela muerta Alex Calvo, en su cuenta de TikTok, nos muestra todo lo que ocurre en la casa de su abuela fallecida, misma que le fue heredada. Alex en ningún momento busca obtener un encuentro paranormal, pero al parecer algo o alguien del otro mundo no lo deja en paz. Alex Calvo, en su casa, en su casa, en su casa, en su casa, en su casa. ¿Hola? Estas cosas continuaron mientras Alex estuvo en la casa, sin embargo, en una de esas noches, logró captar en cámara lo que podría ser el espíritu de esta cosa que lo acecha en la casa. Ok, I am up here where all the different, like, scary activity has happened and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel like the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It's, uh, it just seems pretty fucking crazy to me. I just, this is, I don't know, this is not what I signed up for when I got this house. Alex Calvo, después de escuchar ruidos en la madrugada, decide ver qué está pasando y su sorpresa fue ver a una abuelita en bata. ¿Pudo haber sido este el fantasma de su abuela fallecida o crees que se trate de alguna entidad peor? Eder Hernández, acompañado de sus compañeros de investigación, exploraron unos conocidos estanques abandonados para ver si tenían la suerte de encontrarse con eso que atormenta el tenebroso sitio y por consecuencia, obtuvieron una noche de terror. Fue en el muro ese, ¿no? Ándale, ándale, ándale. ¡Ira, mira, mira! ¡Ahí está, ahí está! ¿Dónde? ¿Dónde? Se volvió a ver. ¡Ira, mira, mira! ¡Ahí, abajo, abajo! ¿Dónde? ¡Asúmate, asúmate, mira! No lo veo. ¡Oye! ¡Mira, asúmate! ¡No se ve! ¡No hay nada! ¡No, pollo! ¿Qué sí? ¡No mames! ¿Qué estoy haciendo el resumen? No hay nada. ¡Está muy flaco! Bueno, ahorita sí. ¡Era pura mamada, chilito! ¡Me la debo ese! ¡No! Como podemos ver, mientras estos cuates se encontraban cotorreando, atrás pasa alguien. Después de un rato, logran apreciar que alguien se encuentra con ellos. Pero no es hasta más tarde que aquella cosa que los acompañaba se deja ver. ¡No! ¡Hasta allá, güey! ¡Hasta allá, güey! ¡No! ¡No lo viste, güey! No, creo que no lo logré. ¡No seas... Yo no lo vi. ¿Lo viste? ¡No, sí, güey, sí! ¡A la madre de una mujer, güey! ¡Era una vieja, güey! ¡Era una mujer, güey! Bueno, que... Que entre más la luna sube, güey... Bueno, no sé si tenga algo que ver, ¿eh? ¿Qué es esa b... ¿Vence? ¿Qué? ¡Vence, irá! ¡Allá, idiota! ¡No, ven allá! ¡No seas idiota, güey! ¡A la madre! ¡No mames! ¡No te pases de b... Güero! Güero, tú no dejes de grabar, los demás vénganse. ¡Los demás vénganse, güey! ¡No dejes de grabar, güey! ¡No la pierdes de vista! ¡Venganse, venga! ¡Venganse! ¡Coño, corran, merga! ¡Venganse, coño, ching... ¡Me dejan solo para la p... ¿Para dónde está, güey? ¡No tiene la cabeza, güey! ¡No tiene la cabeza, güey! ¡No mames, vete a la p... ¡Allá, ahí está, güey! ¡No mames, no tiene cabeza! ¡Vete a la p... ¡Venga, idiota! Entonces, vamos a ver si venimos... ¡No fui yo, fui yo, fui yo! ¡Allá va, ira! ¡Ira, güey! ¡Ira, no seas mamón! ¡Es una mujer, carnal! ¡Allá! Güero, ¿la grabas? ¡Ira, cabrón! ¡No la pierdas de vista! ¡No la pierdas de vista! ¡No la pierdas! ¡Ira, güey! ¡No seas mamón, güey! Güero, ¿la puedes grabar? ¡Sí, la estoy grabando, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Se me apagó la p... ¡Lámpara, güey! ¡No, quiten la luz! ¡No, quiten la luz! ¿Verdad o no? Al final tú decides... ¡Con lo que hago se encontrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Y defense! ¡Suscríbete al canal!